En Menzik nos gusta mucho la música, pero también hablamos de otras cosas como deporte, tecnología, moda... si quieres hacemos un pequeño test con algunos... Me encantan los juegos. Te juro, me flipan los juegos. Pues mira, la primera pregunta que te voy a hacer es muy directa. En una pelea de boxeo como la que veíamos aquí, pero de verdad, ¿quién ganaría? ¿Tú o Cepeda? ¿De boxeo? ¿De deporte boxeo? Sí, de boxeo, un combate. De boxeo Cepeda, callejera yo. ¿Por? ¿Podrías dar algún tipo...? No, porque Cepeda sabe boxear y yo no. Y yo en calle tiro de cuchillo. Sí, lógico, pues ahí llegan seguro. Vale, sabemos que no boxeas, pero ¿qué rutina de deporte sigues? Porque es verdad que te has puesto fuerte en los últimos meses. Ah, bueno, bueno. Un poquito, sí. Fuertate, no. Me gusta hacer deporte. Nada, voy al gimnasio, no hago ninguna cosa concreta. Hago, bueno... Deporte, me gusta jugar al pádel, pero bueno. No, 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 está bien. El tenis, me gusta el fútbol también, aunque no lo practico, me gusta verlo, estoy muy futbolero. Y nada, pues voy al gimnasio y como bien y me cuido. ¿Superliga sí o Superliga no? Sí, sí, sí. ¿Superliga implica que no haya Champions? Sí. Entonces, no. Tú eres de la Champions, ¿no? Sí, sí. Va a haber cambios en la Champions también, se supone, a partir de 2024, pero... Es que, no sé, a mí lo que me pareció surrealista era ver a Florentino en el chiringuito. Eso no tiene sentido. Es verdad que... ¿Qué piensas ahí con los mamelucos, tío? Presentar un proyecto tan... Joder, el chiringuito. El chiringuito. El chiringuito. ¿Qué piensas ahí con los...? Era ridículo. Bueno, Florentino un segundo, apuestas. William Hale... Era como, Dios, tío. Qué asco, tío. No sé, me chocó mucho. Pero no sé, ¿a ti te gusta? Tú eres pro. Yo... No mucho, eh. No mucho, la verdad. Pero lo que dijo de que estaban mal de dinero, ¿sabes verdad? Sí. Seguramente sí por la pandemia. Es que yo, Florentino... Pero aún así... Dijo eso y luego que iba a fichar... Mbappé. Iba a fichar Mbappé seguramente. Sí, pero Mbappé se rentabiliza. Al final, hacer un fichaje... Vendes camisetas y... No, no. Está claro, está claro. Pero bueno, no sé hasta qué punto estarán realmente mal. Y si está mal es culpa de ellos, no del resto de equipos. Ya. Lo cual es que no contaban. A la hora de planificar presupuestos seguramente no contaban cómo. Está claro. Pero bueno, que nos liamos. Sí, sí. Eh... Cambiemos de tema, por ejemplo. En estilo, eh... Ahora llevas el pelo largo, pero te lo cuidas o es un poco que te lo dejas largo y ya está. Ya, me lo dejo largo y para largo. Exacto, ¿no? Sí, me lo cortaré... Nada, cuando esté más londoso ya me lo corto y me lo pongo fino. Pero hay que dejarlo crecer, que si no, te desesperas. Entonces nada de gorra y se acabó. Sí, gorra. Sí, porque como no me fío de cómo se comporta, pues tampoco me la quiero jugar. Me prefiero llevar casco. ¿Eres muy de videojuegos? Sí. ¿Sí? ¿Cuál se te da mejor? El FIFA. ¿Sí? Hay que jugar un día, eh. ¿Juegas? Sí. Al ultimate. Lo... Mira, lo he dejado porque estaba ya que no podías. De mal humor. Sí. Es que... Es desesperante. Sí, sí. Me he ido al pro otra vez. Sí. Yo es que no avanzo, pero me encanta jugar, tío. ¿Pero no terminas con ganas de morirte? Es que me encanta la sensación. Me motivo muchísimo. ¿Sí? Pero no paso de séptima división. Pero me encanta el FIFA. Entonces, deporte de juegos de deportes y ya está, ¿no? De juego de fútbol y... Sí, y me gusta también, ¿qué más juegos? Es que solo juego al FIFA últimamente. Bueno, no, no. Está bien. Me gusta el Age of Empires, pero es un poco viejo. Sí. Bueno, no, pero es un clásico. Pero el 2. Sí. Está bueno. Está bien, está bien. Está bien. ¿Te ves como streamer? Ahora hablando un poco de industria de videojuegos y... ¿Ves Twitch, por ejemplo? Sí. ¿Lo sigues? ¿A quién sigues más? Ah, iba a decir que me gusta Jordi Wilde, que es así lo que más estoy viendo, pero que me gustan los podcasts que hace porque habla mucho de física y de cosas. Sí, es verdad. No, me gusta Ibai, me gusta Grefg, me gusta Auron. Me gusta, sí, me gustaría... Muy original tampoco, ¿no? Me refiero. Voy a... Sí, la verdad que voy a... A lo que me sale independientes. Claro, que sí que sí, como todos, como todos. Sí, sí. No, me gusta, me gusta mucho. Y sí que me veo... Lo que pasa es que me da... Necesito tener un sitio para montarme el setup y todo eso que no sé cómo... Me da... Solo de arrancar me da perecer la constancia que hay que tener y todo. Eso te iba a decir, sobre todo hay que ser muy constante, ¿eh? Y no... Cada semana, ¿no? Claro, pero... O sea, yo entiendo... Ser constante sin tener el premio aún, eso tiene que ser difícil. Quizás que no te esté viendo gente y estarle ahí dando. Sí, sí, sí. Y es que tienes mucho tiempo. Tiene mucho marito toda esa gente que está ahora mismo todos los días casi... Todos, realmente todos... Sin que les vea mucha gente, está claro. Sí, y todos empezaron así, no creo que ya... Sí, sí, sí. Última pregunta ya. Bueno, dos últimas preguntas. La... La penúltima. ¿Te gusta cocinar? ¿Y cuál es tu mejor plato? Me gusta... Me gusta... Me gustaría cocinar. Vale. Si cocinase bien. Sí. Me gusta, pero no... Pero no... Soy muy básico. Voy a... Aparte estoy haciendo una dieta y se me pone... Imagínate, ensalada. Es que cojo... Es literal. Imagínate, lentejas con pimiento y atún. Pues cojo un bote de lentejas, cojo un pimiento corto y atún. Claro, es que no tiene mucha más historia. No, no, pero que lo puedes meter un poco de fantasía. Sí. Salsita, tal, cocerlo. Pero yo soy un asqueroso. Yo como... No como yo. Me nutro. Bueno, pero yo está bien. Es una buena frase esa, eh. Claro. Para otra canción. Claro. Nutrición. Sí, sí. ¿Qué dieta sigues, por ejemplo? Ahora que hablábamos un poco de eso. No, no tiene un nombre. No tiene nombre. La de Roy. La dieta del queso fresco. No. No, es una dieta. Me la cambian cada 15 días. Tampoco la estoy respetando. Bueno. Es como una guía de por dónde tengo que ir, pero bueno. No sé. Mucha legumbre. Poca carne. No como carne, casi. Soy vegetariano, pero sin postureo. Quiero decir... Espera. Soy... Voy a meter la gamba. Que sí, soy bastante vegetariano. Bueno. Y ya la última. Cuéntanos una cosa que no sepamos de ti. Es complicado, eh. Porque habrás contado muchas cosas. Hay una cosa que creo que no... Que yo en casa estoy callao. Ah. Pues oye. Para mierda, eh. No, pero... Igual la gente piensa que estoy así, pero yo en casa no hablo. Yo estoy así en casa. Pero no hablo con nada. O sea, en mi casa no hablo. El Roy de fuera de cámaras es... No, fuera de cámaras no, no. Yo salgo de casa y soy un loro. Ah. No me callo. Ah. Soy pura sandunguera. Pero en casa estoy así. No hablo. Bueno, está bien. Para las cuerdas vocales. Para el reposo estoy en paz. Hablo aquí. Dentro. Roy. Un placer, eh. Un placer. Espero verte pronto. Que me respondas a la pregunta que te he dicho antes de la frase. Vamos a ver. Echamos un puérdate. Echamos un FIFA. Hacemos una dieta y de todo. Como plan, eh. Oye, el viernes nos hacemos una dieta. Roy, un placer. Muchas gracias. Que te vaya todo muy bien, de verdad. Y, tú, me llames tevero. Y, tú, me llames, tus amigos. and you, Fernández, pol favoritos. remotos sonidos. Y, bro.